Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa eucaristía correspondiente al sábado de la quinta semana de cuaresma desde Televida Santo Domingo República Dominicana. Recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba televida. En este tiempo de cuaresma se nos anima a examinar nuestras vidas, a dejar que la luz de Cristo ilumine las áreas oscuras y abrir nuestros corazones a la gracia redentora de Dios. Nuestra celebración será transmitida por radio ABC 540 AM, TV3 Boca Chica, Promesa MR. Oremos por los difuntos Ana Luisa Alcántara, de la familia Ramos Cepeda, Domingo Antonio Fermín, familia Gómez Monción, José Sarzuela, difuntos de la familia Ferreras Matos. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida por liberación. Oremos por la salud de Ignacio González, Fátima de Ponte y Clarisa Cruz. Con fe de que seremos salvados nos ponemos de pie para recibir a quien preside esta celebración, reverendo padre Rino Natal, acompañado de los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está su nombre es el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. O Dios, que has hecho a todos, a todos los renacidos en Cristo, pueblo escogido y sacerdocio real. Concedernos querer y realizar cuanto nos mandas para que el pueblo, llamado a la vida eterna, tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura, tomada del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 y 28, se nos muestra que la alianza de Dios con su pueblo. Escuchemos. Lectura de la profeta Ezequiel. Así dice el Señor, yo voy a recoger a los israelitas por las naciones a donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones, los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial vamos a responder. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Evangelio de hoy, tomado de San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Este milagro poderoso de Jesús no solo muestra su dominio sobre la muerte, sino que también diversas reacciones entre la gente. Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ¿Ustedes no creen ni palabra, no comprenden que se conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquellos de aquella región subían a Jerusalén. Antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo, se preguntaban, ¿Qué le parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, le avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas lecturas que hemos escuchado, nos habla de la unidad. En la primera lectura del profeta Ezequiel, Dios prometió a su pueblo, la promesa es que todos sus hijos dispersos se van a unir. ¿Para qué? Para que sea un solo pueblo. Y un solo Señor, que es Dios mismo. Entonces, en esta primera lectura escuchemos de que ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí está la promesa que Dios ha hecho con su pueblo. Y es la misma promesa, en la misma misión que Jesús hizo en este mundo. A través de la cruz, a través de su muerte, la finalidad o el deseo es que todos estamos unidos. Jesús murió para que estamos unidos. Y en la cruz, si vamos a mirar o fijamos bien en la cruz, hay un signo muy profundo. Esa unidad entre Dios con nosotros y entre nosotros. Esa es la parte vertical de la cruz. Es un signo de la unión entre Dios y nosotros. Y la parte horizontal es un signo de esta unión entre nosotros como pueblo de Dios. Yo no puedo ser un cristiano adorando a un mismo Cristo mientras yo estoy odiando a los que están alrededor mío. ¿Cómo es posible, digamos, sentamos en un mismo templo, en una misma capilla, pero estamos divididos? ¿Cómo es posible que estamos adorando a un mismo Cristo crucificado, pero odiamos a los demás? ¿Cómo es posible que estamos en una misma capilla adorando al Santísimo, pero no me cae bien, a los que están ahí? ¿Cómo es posible que en todo el mundo somos cristianos, pero hay guerras, hay violencia contra los demás? Si es así la realidad nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿será que estoy adorando? ¿Será que estoy creyendo en Cristo verdadero, que crucificó, que murió por mí? ¿O estoy creyendo en Él por mi boca, pero por mis hechos no lo estoy creyendo en Él? En ese tiempo que vamos a acercarnos a la Semana Santa, vamos a mirar hacia dentro de nosotros, ¿cómo es mi relación con Dios y cómo es mi relación con los demás? Yo sería una persona hipócrita, adorando, alabando a Dios, pero al mismo tiempo estoy odiando a los demás. Yo soy una persona hipócrita, yo estoy adorando a Dios, pero me cae mal con los que están ahí, adorando al mismo Dios. Si es así, nosotros no tenemos esta fe profunda en ¿quién? En Dios. No podemos confesar, decir que Dios es mi Dios y yo soy su Hijo. Si los que profesan la misma fe en Dios, creer que Él es el Dios que entregó su vida por mí, tenemos que tener esa actitud de que somos sus hijos. Si somos hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener una buena relación ¿con quién? Con los demás. No podemos tener una buena relación con los demás si nosotros no tenemos una fe profunda ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque por la boca yo puedo decir, yo creo en Dios. Por la boca yo puedo decir que Dios es mi Padre. Pero mis actitudes me lo dice al contrario. Vamos en esta Eucaristía pidiendo al Señor que nos dé este don. De don es de tener esta fe profunda en Él y tener ese don como hijos. ¿Como hijos de quién? De Dios. Y tratar bien a los demás. Adorando al mismo Cristo y no odiamos a los demás. Adoramos al mismo Cristo y ayudamos a los demás. Aceptar a los hermanos como hijos de quién? Como hijos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en esta Eucaristía a presentar al Señor todas nuestras intenciones. Y a cada intención vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que nos dejemos invocar por el Espíritu de Dios que quiere que seamos un solo pueblo bajo un solo pastor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que sea consecuente con el Evangelio y con sus exigencias de justicia. Cercana, tolerancia, amor, sincero y entrega total. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, para que Cristo, vida del mundo, les dé fortaleza y les ayude a dar sentido a sus dolores. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país y por todos los pueblos del mundo. Para que reine en ellos la paz, el sentido de justicia y la conciencia de la igualdad y fraternidad universal. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por quienes se preparan para la profesión religiosa o la ordenación sacerdotal. Para que, firmes en Jesucristo y en su fidelidad, se abandonen con confianza en sus manos y les sirvan con generosidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestras familias y amigos. por todos los cristianos. Para que, como María, acojamos la palabra de Dios. La guardemos en nuestro corazón y nos comprometamos con ella. Extendiendo el mensaje salvador de Jesús, oremos. Te rogamos, óyenos. Acepta, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rácimos y trigales, esencia de tu cuerpo, manjares bendecidos que vamos a comer. Rácimos y trigales forman pan y el vino que todos los cristianos recibimos con fe. Rácimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de beber. Rácimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre que hoy se nos entrega para todos comer. Rácimos y trigales que aceptamos en vino y en pan. Rácimos y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar. Rácimos y trigales que aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar. Rácimos y trigales, surcos de la esperanza, las viñas y espigas convertidas en manjar. Rácimos y trigales son símbolos eternos que serán transformados en tu cuerpo celestial. Rácimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de beber. Rácimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre que hoy se nos entrega para todos comer. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro ayuno para que nos purifiquen, nos hagan dignos de tu gracia y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz, se hace presente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos cantando. santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. hosana, 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 hosana en el cielo. hosana, 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 hosana en el cielo. hosana, 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 hosana. hosana, hosana, hosana en el cielo. santo, 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 santo voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, debo a ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, debo a ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Nombre y alabanza a ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria, y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de la manera especial de los que hemos presentado en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por Dios de Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un saludo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. El amor es la palabra limpia que hace vivir. Es el fruto de la tierra buena y es sufrir. Es decirle al hermano pobre, solo lo estás. No dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es nuestro canto a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da, y que espera un amanecer en la vida que se da, y que espera un amanecer en la vida. El amor es nuestro canto a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da, y que espera un amanecer en la vida que se da, y que espera un amanecer en la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas, la vida de nuestros televidentes en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, que la bendición de Dios misericordioso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Camina, pueblo de Dios.